ah buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno pues por fin ya voy a subir una reseña sin muchos spoilers sin ningún spoiler de la película de irati que todos los que más o menos x el canal y los que sois colegas pues sabéis que fui a verla el otro día por fin porque hacemos mogollón de tiempo que no iba al cine sinceramente y me decidí ir al cine para ver irati porque es una película que la verdad yo tenía bastantes ganas de echarle en cuante desde que supe más o menos que la estaban rodando y esto fue pues hace como cosa de dos años y tal porque bueno conozco de gente que está metida en el mundo de la recreación histórica y todos estos rollos y supe por sus redes sociales que estaban grabando una película ambientada lo que era la alta edad media el mundo del folclore vasco lo que era la batalla de roncesvalles y de los primeros reyes de la monarquía que posteriormente sería navarra en fin todo lo que era la alta edad media el paganismo el folclore y la mitología vasco hispánica ibérica digamos que me picó bastante la curiosidad por saber qué es lo que estaban haciendo o qué es lo que se estaba tramando también todo esto habría que añadirle que bueno la llevaba un director que a mi modo de ver es uno de los directores más prometedores y que tienen más en los que hay más esperanza o debemos de depositar más esperanza de que salve lo que es el cine de fantaterror y spa de brujería por el digamos el respeto con el que hace todas sus películas que tienen mucha añoranza al cine de aquellos tiempos paul urquijo y todo esto unido a que en ellas aparecen algunos colegas pues digamos que es una película que me picó la curiosidad y por eso la piqué con bastantes ganas cuando salió es una producción hispano francesa de hecho al comienzo de la película aparecen las diferentes instituciones que han estado colaborando con la grabación de la misma comenzó a rodarse en septiembre del 2021 se rodó en ocho semanas tan sola fueron completamente a piñón de hecho paul urquijo dijo en alguna entrevista que una película como esta pues necesitaría aproximadamente un mínimo de unos 10 millones de euros para que saliera bien y no han tenido esos 10 millones de euros han tenido dinero pero no 10 millones de euros y eso esa falta de presupuesto en parte pues les hizo que tuvieran que ir a piñón a piñón a piñón rodando prácticamente todas las escenas como podían no es más la primera secuencia de la batalla la grabaron en un único día que es como comienza la película con una batalla y la grabaron en un único día el presupuesto han sido cuatro millones y pico de los cuales un millón aproximadamente un millón doscientos mil aproximadamente viene de subvención del ministerio de cultura español ya digo que son muchos los diferentes estamentos españoles y franceses supongo también euskal televista televisión vasca que han colaborado con el rodaje de la película y con el presupuesto de esta película con independencia de que irati comenzará a grabarse en septiembre del 2021 lo cierto es que se ha estrenado ahora en febrero del 2023 su director es por urquijo como ya hemos comentado el director que tiene unas películas que hemos comentado ya también aquí en el canal una de ellas es el herrero del diablo película muy buena también de fantasía y tal a mí me mola muchísimo cuando la vi por primera vez esta película del herrero del diablo por cierto el otro día la pusieron en televisión española segunda cadena flipé y creo de hecho que los productores del herrero del diablo son álex de la iglesia y su mujer pero esto no estoy seguro también tiene otra película en este caso un corto que se llama el bosque negro que es 100% spa de brujería muy 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 bueno cuando vi ese corto estuve flipando o sea me moló mogollón os recomiendo a todos vosotros que le echéis una ojeada porque mola mogollón no utiliza para prácticamente para nada efectos especiales por ordenador cg y tal casi todo es látex y efectos especiales a la vieja usanza lo cual da mucho más autenticidad a sus películas y luego tiene otro corto que se llama dar dar que yo no he visto pero todo el mundo que lo ha visto me ha dicho lo tienes que ver porque es un corto muy guapo y estoy completamente seguro de que te va a gustar así que próximamente pues cuando tenga la oportunidad de echaré un ojo y lo veré porque paulo urquejo es un director que sinceramente a mí me mola bastante la película son 114 minutos de duración sí que es cierto que quizás detrás de estos 114 minutos de duración pues hay gente que puede considerar que es un poco larga porque no es una película que tenga un ritmo demasiado ágil es decir no es un break hard no es un gladiator con grandes batallas ni nada por el estilo se sale un poco de ese estilo de películas con independencia que sea una película épica medieval y de espada y brujería a lo a lo hispánico no pero sí que es cierto que digamos es una película que puede hacerse lento en el desarrollo y en el transcurrir de la misma empieza con una botella con una batalla impresionante con una botella una botella una batalla muy guapa pero luego se va haciendo un poco más lenta y va dando un poco más protagonismo a la fotografía los paisajes los castillos la fotografía es brutal los espacios naturales que han escogido para rodar la película son brutales son alucinantes si os gustan las películas paisajísticas que den mucho protagonismo al paisaje al entorno donde pues eso el entorno los bosques los manantiales los castillos formen parte o tengan una importancia casi al mismo nivel que los propios protagonistas seguramente irá ti es una película que os va a molar se inicia en el 15 de agosto del 778 con la batalla de roncesvalles todos los que sabéis bueno pues fueron la batalla mítica donde los francos perdieron después de haber saqueado zaragoza y regresaban hacia francia atacaron pamplona saquearon pamplona y tuvieron una emboscada en el pirineo navarro donde las derrotaron todo esto ha servido para que paulo urquijo pues coja eso como argumento para dar a entrever que realmente pues un caudillo de los vascos utiliza un pacto con las viejas divinidades paganas de los de los lugares desde su de su tierra del país vasco para por medio de un sacrificio que estas estas viejas divinidades le concedan la victoria frente a los francos y así vengar el ataque a pamplona todo eso sirve de argumento inicial con esa gran batalla de roncesvalles para posteriormente pues ir desarrollando lo que es una trama en la cual no tiene tanta importancia digamos esa batalla de inicio como las luchas palaciegas por intentar hacerse con el poder de diferentes familias aristócratas vascas y tener un control sobre los diferentes valles en los cuales ellos van operando metido dentro del contexto de la lucha de las creencias paganas los seres mitológicos paganos de la cultura y el folclore vasco frente a un cristianismo que ya estaba empezando a hacerse notar y estaba empezando a ser digamos importante y tomando un protagonismo en todo lo que eran las instituciones aristocráticas y las instituciones del poder de no sólo el país vasco sino de francia carlo magno el resto de la península ibérica etcétera 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 digamos que es el contexto cultural que hay detrás de una película que incide en una aventura en una en un cuento donde pues hay un tesoro de los francos perdido hay viejas divinidades paganas hay ese mundo antiguo que está siendo o empezando a ser sustituido por el cristianismo diferentes luchas palaciegas como ya he comentado anteriormente y una historia de amor y es que digamos que yo creo que ir a ti es más una historia de amor a la larga que una historia de aventura en cualquier caso es una película que si os gusta el cine de de espada y brujería de los años 80 tal seguramente os va a molar y si tenéis un mínimo de conocimiento de cultura vasca de mitología de folclore ibérico os va a molar porque está completa y absolutamente llena de referencias típicas y tradicionales a la cultura vasca a mí es una película que sinceramente me ha molado mucho yo si tengo que decir os digo que os recomiendo que vayáis a verla ir a verla en cine porque además gana mucho el verla en cine en pantalla grande pero también os digo si tenéis una esperanza de poder ver una película de espada y brujería estilo brevjar gladiator y tal con grandes batallas y un ritmo muy ágil olvidarlo porque no es así es una película que por momentos eso es una cosa que yo pude ver en la sala de cine que por cierto está teniendo muchísimo éxito la película en los cines cosa que me agrada que de lo cual me 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 alegro pues sí que es cierto que en el cine había gente que se iba aburriendo porque con independencia que empiece de una forma muy ágil con esa batalla de roncesvalles después sí que es cierto que se va haciendo un poco más lenta y no toda la gente está familiarizada con el mundo mitológico vasco como para poder entender muchas de las imágenes que están apareciendo se nota que paulo urquijo es una persona que le gusta la mitología que está muy familiarizada con la mito muy familiarizado con la mitología y eso hace pues que plasme en la pantalla algunas imágenes arquetípicas que todos los que hemos leído folclore y mitología hemos leído miles de veces y él lo plasma tal cual no entonces tú sabes agradecer ese momento pero realmente pues la gente que no está familiarizado con esto pues verá aquí una lami y dirá bueno y esto qué coño tiene que ver con el resto de la película porque aparece aquí qué contexto tiene y digamos que yo creo que se hubieran metido una voz en off quizás narrando y contando realmente lo que se estaba viendo pues hubiera sido más fácil que la gente neófita en ese sentido pues lo hubiera comprendido en cualquier caso a mí es una película que me ha molado mucho estamos seguramente ante uno de los mejores directores o más prometedores directores del género de fantasía terror fantástico a la altura de la gran época del fantaterror español de los años 80 noche de valpurgis paul nachi amando sorio etcétera etcétera el único heredero capaz de poder imitar aquellos tiempos gloriosos a día de hoy es paul urquijo es más se nota que es una persona que ha mamado aquel cine que tiene mucho respeto por aquel cine y que en sus películas intenta plasmar con un respeto máximo el espíritu de aquellas viejas películas con las que todos hemos crecido en los años 80 y en los años 70 no y gratis una película que mola bastante a mí me ha gustado salí muy satisfecho de de verla es verdad que tiene algunos pequeños defectos por ejemplo en el vestuario pues los vascones no vestían así como aparecen en la película de hecho yo creo que se han influenciado mucho en imágenes arquetípicas de los guerreros cántabros la estatua de corocota y de algunas estatuas de pelayo que hay en asturias para intentar asemejar a cómo eran los guerreros los guerreros vascones es una idealización evidentemente los musulmanes que aparecen en la película tampoco vestían así mucho menos en ese siglo en el siglo octavo pero en cualquier caso no desentona hay otras muchas películas de la edad media me viene ahora realmente por ejemplo viking que hostia estuve a los vikingos realmente y es que no tienen nada que ver a cómo se vestían aquel tiempo inclusive te sacan de lo que es la atmósfera de la propia película no visten con chupas de cuero pantalones de cuero peinados rarísimos muy raro y en irati no ocurre con independencia de que los vascones estén idealizados pero sí que sí que te mete dentro de lo que es un contexto social y no te saca de la película es creíble digamos que los estás viendo y son creíbles realmente de que esas tribus vasconas sucias con manos sucias los pelos largos las barbas y tal pues te mete dentro de lo que es todo ese ambiente no a mí es una película que ya os digo me ha molado bastante os recomiendo que vayáis a verla estáis a tiempo la tenéis en cine está teniendo bastante éxito como he comentado anteriormente y me alegra bastante que paulo urquijo pues vea reflejado con el éxito en taquilla el esfuerzo que hace en sus películas ya que vuelvo a insistir es a día de hoy yo creo el único director que ofrece mucha esperanza acerca de intentar recuperar todo lo que era la vieja esencia del cine de los 80 de la espada de brujería y el fanta terror a día de hoy irati a mí personalmente es una película que me ha molado bastante nada más tíos hasta aquí el vídeo de hoy nos vemos en otro vídeo hasta la próxima